Pride Connection es un grupo de empresas en México que se reúnen para compartir, fortalecer y fomentar mejores prácticas enfocadas a crear un ambiente laboral incluyente y diverso, además de generar atracción y retención de talento y resaltar el valor de la diversidad. Mastercard es una de las empresas que comprenden esta iniciativa y Roberto Vila, gerente de comunicación, lo explica de la mejor manera. La iniciativa Pride a nivel global existe hace un poquito más de 10 años y nosotros lo adoptamos hace unos meses, en enero de este año lanzamos Pride en México y bueno, la verdad es que ha sido todo un éxito, es increíble ver cómo la gente en la oficina ha recibido el grupo de Pride con mucho gusto, con mucha apertura, la verdad es que ha sido una experiencia desde que empezamos hasta ahora muy gratificante y muy padre ver a la gente cómo ha reaccionado muy positivamente, ¿no? Porque siempre está como esta parte de, híjole, nuestros jefes cómo van a reaccionar, igual se van a espantar un poquito, etcétera, pero la verdad es que no, fue todo lo contrario y ha sido una experiencia muy positiva. Y la verdad es que es muy gratificante también ver cómo hay personas que van mejorando, que van evolucionando en su desempeño a nivel todo, a nivel persona, a nivel laboral, a nivel relacionarse con las demás personas, con los compañeros, a partir de esta iniciativa, ¿no? La verdad es que sí se ven los cambios, lo hemos visto en varios de nuestros compañeros y es un cambio increíble y es algo, como nosotros decimos, es priceless, ¿no? Y justamente eso, ¿no? En Mastercard la diversidad está desde el tejido de la compañía y por eso apoyamos tanto la diversidad, porque hacemos productos para tantos países en el mundo que son diversos también entre ellos, hacemos productos para todas las razas, para todos los países, culturas, religiones, etcétera. Entonces justamente por eso nosotros tenemos la diversidad desde el tejido de la compañía.